Existen múltiples secretos espectaculares que explorar, no importa si se trata de una o cinco horas en carretera, todo vale la pena siempre después de admirar estos pueblos mágicos. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que hoy te presento los 10 mejores pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México. Guanajuato, Guanajuato, calles empedradas, consideradas patrimonio de la humanidad, enchiladas mineras, mezcalito, bohemia y arte hacen de Guanajuato uno de los destinos más visitados por los residentes de Ciudad de México. Hay muchas actividades que hacer, aunque seguro no sabías. Por ejemplo, recorrer los estrechos e inclinados callejones de Encuatrimoto, pasando por túneles subterráneos y las minas que les dan identidad al estado. También es recomendable la experiencia estrellada para ver constelaciones y nebulosas en el techo de la Universidad de Guanajuato, donde está el Observatorio Astronómico La Azotea. Eso sin dejar de lado las actividades típicas como las visitas a minas, el Museo de Momias, las callejoneadas, echar un vistazo a la universidad, etc. Bernal, Querétaro, fue declarado Pueblo Mágico en 2006 y se encuentra a menos de tres horas de la Ciudad de México. Entre sus maravillas se encuentra la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo con 300 metros de altura, que resulta una parada obligada para quienes aman escalar. Además, es destino muy visitado durante el equinoccio de primavera para cargarse de energía. Entre sus calles se encuentra el Museo de la Máscara y el Templo de San Sebastián Mártir. No te vayas sin probar las nieves alrededor de la iglesia, que se reúnen vendedores con sus carritos. Otro de los atractivos de Querétaro es su producción vinícola y la cata de quesos. Así que si disfrutas de este alimento y esta bebida, es una actividad que no te puedes perder. Siragüen, Michoacán. Es uno de los pueblos mágicos cerca de la sede MEX y está a pie de un encantador lago Purépecha, uno de los principales de la zona lacustre de Michoacán. Es perfecto para un retiro espiritual, contemplativo y meditativo. No hay mucho que hacer más que descansar en una linda cabaña rústica, comer delicioso pescado blanco y charales en las cocinas tradicionales del pueblo. Caminar por las calles empedradas y calmadas, visitar la iglesia, recorrer el lago a bordo de una lancha con un guía que te platique la historia de la princesa Purépecha y el lago, hacer kayak en el río, hacer birdwatching, andar a caballo, recorrer la zona ecoturística a pie, lanzarte en la tirolesa, hacer fogatas al anochecer o simplemente descansar con el ruido de las olas y el viento acariciado de los árboles. Bueno amigo VIP, en realidad si hay mucho que hacer, además de que no hay señal, ¿te atreverías? Ixtapán de la Sal, Estado de México. Se ubica en el Estado de México a una hora con 50 minutos de la ciudad. El principal atractivo turístico de Ixtapán son sus aguas termales, además de servicios de masaje y fisioterapia. En Ixtapán de la Sal también es posible visitar el pueblo de Malinaltenango. En el Museo Arturo San Román podrás revivir el pasado, mientras que en la plaza principal podrás visitar la Iglesia de la Asunción, a María y a la Presidencia Municipal. Y con esto hago mención a una seguidora que me dejó un comentario de que hablará acerca de este pueblo mágico en el video de aguas termales en México, que por cierto no te puedes perder. Taxco Guerrero. A dos horas con 40 minutos al sur de la Ciudad de México, Taxco es un pueblo cuyo nombre significa lugar donde se juega pelota. La ciudad es reconocida por su trabajo de platería y no puedes perderte atractivos como el Zócalo, desde donde tendrás una vista incomparable de Taxco en su totalidad. También puedes recorrer diversas capillas y parroquias, visitar las grutas de Cacamamilpa, que por cierto están de impacto, o comprar artesanías en el Tianguis de la Plata durante tus vacaciones. En cada video que menciona Taxco te insisto que debes visitarlo porque es bellísimo. Si todavía no te convenzo, corre a ver mi video, mi blog en Taxco Guerrero. Atlixco Puebla. Atlixco es famoso por ser el pueblo con más iglesias en todo el país, por sus mezcales excepcionales y por la villa iluminada de Navidad, que cada año atrapa miles de visitantes. Una de las actividades más disfrutables en este pueblo mágico es caminar por Avenida Hidalgo, la principal, la cual es preciosa. Todas las casas son de colores, tienen balcones, flores, faroles. Después, vete a comer una deliciosa barbacoa, un consume atlixquense o unos michotes de carneros típico de allí. De postre, las clásicas galletitas de convento o los helados shimitli, de sabores exóticos como chapulín o polvorón. También puedes escapar a la cascada de San Pedro Atlixco rumbo a Zacatlán o disfrutar del paisaje la visita panorámica desde lo más alto del pueblo. Tepotzotlán, Estado de México. Este pueblo mágico se ubica a poco más de 80 kilómetros de la sede MEX o bien aproximadamente una hora y media. Aquí podrás visitar los sitios turísticos como el antiguo convento de San Francisco Javier, echar un vistazo al pasado en el Museo Nacional del Virreinato o recorrer alguna de sus parroquias emblemáticas. En la Plaza de la Cruz encontrarás una cruz de piedra labrada con las imágenes de la Pasión de Cristo. Además, Tepotzotlán te sorprenderá con su inigualable gastronomía o sus deliciosas nieves. Mineral del Chico Hidalgo. Viejas casonas con techos de teja color rojo o dos aguas forman un paisaje provinciano y con encanto que evoca el antiguo esplendor minero de este pueblo mágico. Minera del Chico forma parte del llamado Corredor de la Montaña de Hidalgo, junto a Huasca de Ocampo y Real del Monte, otros pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México. La naturaleza es uno de los principales atractivos de este lugar, pues el Parque Nacional El Chico, declarado como Reserva Natural de México, tiene parajes bellos como Pueblo Nuevo, Las Ventanas, Las Presas Jaramillo, El Cedral, El Valle de los Enamorados, entre otros. Cuetzalán del Progreso, Puebla. Casi en los límites de Veracruz, Cuetzalán te seducirá con su tradicional Danza de los Voladores, frente a la Parroquia de San Francisco de Asís, su café y el hermoso paisaje con vista a la Serranía Poblana. Los fines de semana aprovecha el Tianguis, donde además de productos locales encontrarás bordados tradicionales. En este pueblo mágico, cuyo nombre significa lugar donde habitan Quetzales, aprovecha para visitar la zona arqueológica de Yohualichan, un sitio que date del siglo V después de Cristo, perteneciente a la cultura totonaca y la cascada cola de caballo. Para llegar desde la Ciudad de México, puedes tomar un autobús de la Terminal de Autobuses de Pasajeros Oriente. Y el trayecto es cerca de 6 horas. El último autobús sale a las 10 de la noche. Aunque si vas en auto, toma alrededor de 4 horas y media y debes salir por la carretera México-Puebla. Orizaba. Cuando piensas en pueblos mágicos cerca de la Ciudad de México, este quizá no salte inmediatamente a tu mente por encontrarse en el estado de Veracruz. Pero Orizaba es un lugar que te sorprenderá, con su bello centro colonial, sus parques y su paseo a orillas del río. Además de las vistas del volcán Zitlatépetl, con sus más de 5.700 metros de altitud, incluso es posible subir a la montaña con la ayuda de varias agencias especializadas. Los atractivos importantes de Orizaba son el Museo de Arte del Estado, el teleférico, los ecoparques Cerro del Borrego y Cerro de Escamela, la Laguna Ojo de Agua Paseo del Río, la zona arqueológica Piedra del Gigante, etc. Cuenta con una multiplicidad de museos a visitar, como el Museo Interactivo de Orizaba, el Museo Torre de Catedral y el Planetario Nerivela, entre otros. Cuéntame, amigo VIP, ¿se te ocurre algún otro pueblo mágico que hayas ido o que te gustaría visitar de este top? ¿Cuál fue tu favorito? Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Si es así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Yo soy Miriam Aguirre y te veo en mi próximo video. ¡Gracias!